Ciudad Fernández será sede del Encuentro Deportivo Cultural de los Agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. Esta ajusta cultural y deportiva inicia este miércoles en la Plaza Principal de Ciudad Fernández y culmina el próximo jueves. Se espera la visita de más de 500 personas. Al respecto mencionó el Secretario General del Sindicato, profesor Alfredo Moreno Manzanares. Para llevar a cabo este evento deportivo y cultural que año con año organiza el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Estamos aquí previo al evento que se inaugurará el día de mañana aquí en la Plaza Principal de Ciudad Fernández. Haciéndole una cordial invitación a todos los habitantes de este municipio para que nos acompañen, para que vean el desarrollo de este evento. En el cual participarán cerca de 300 trabajadores docentes y administrativos del Colegio de Bachilleres en todo el estado de San Luis Potosí. La inauguración se llevará a cabo a las 9 de la mañana en punto aquí en la Plaza Principal frente al Ayuntamiento. Estaremos desarrollando la ceremonia de inauguración. Las actividades que se desarrollarán serán principalmente fútbol, soccer, básquetbol, voleibol, canto solista, danza folclórica por parejas y ajedrez. En su mayoría se estarán desarrollando en la unidad deportiva del refugio.